Carlos Federico, como es de costumbre tenemos aquí la presencia de Víctor Corral, le tenemos muchas noticias, Víctor bienvenido, pues mire, el presidente de la república ayer lo citó a cenar a un restaurante con el pretexto de celebrar el triunfo de Delfina Gómez, en el cual estuvieron las corcholatas del movimiento Regeneración Nacional, no fue invitado Gerardo Fernández Noroña y ya emitió una opinión hace unos momentos, ya lo conocen, es recio con todo, pero Marcelo Ebrard también procuró no salir en las fotografías que se estuvieron tomando por ahí, quién sabe por qué Puerta salió que no pudo ser entrevistado y él va a dar un mensaje ahorita en unos minutos que se lo vamos a pasar un ratito más, tampoco se alinea Marcelo Ebrard porque el presidente dice que guarden la calma para este domingo 11 de junio en el cual van a sacar ahora sí los lineamientos, las reglas, las normas para poder ahora sí llevar una contienda electoral en paz, pero pues Marcelo ahorita va a sacar su comunicado como ya lo sacó Fernández Noroña hace rato y pues en todo esto se vale Vitorio, bienvenido Vitorio. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que esté nuevamente con nosotros, sí tenemos mucho que comentar por ahí, la bélica Sandra Cuevas, hoy nos demuestra cuál es la tendencia de ella para una participación política, ya está estudiando, tiene clases de tiro al blanco con armas de fuego y bueno, no sé qué es lo que pretenda esta señora ni a qué se atiene y bueno, las burlas que se han venido generando por el PAN, el PRI y el PRD de diversas personalidades como de Frena y otros que bueno, se han dado a la tarea de burlarse hasta cansarse, Carlos. Pues sí, ya vemos allá la Sandra Cuevas que todo lo quiere ganar a gorilazos Víctor, a violencia, porque la misma violencia que ejerce contra los violentadores Víctor, la misma violencia han ejercido durante muchos años hacia la ciudadanía común y corriente. Y si no acuérdese del sexenio de Felipe Calderón, y si no acuérdese del sexenio anterior, digo, queremos volver a lo mismo, pues voten por esta señora del colorete inmenso para que, pues sí, Víctorio, esa persona que se pintarrejea la cara, porque es lo que hace Víctorio, pintarrejearse la cara, ni siquiera hay estilo al respecto. Y pues ya saben, pues el Movimiento Regeneración Nacional ayer tuvo su cena, Víctor, ahí a un lado del Templo Mayor, Víctorio, a un ladito del Palacio Nacional, ahí hay un edificio donde está la editorial Porrúa, Víctor, y arriba está el restaurante llamado El Mayor, creo, El Mayor, creo que así se llama. Y ahí llegaron ahora sí estos cuatro individuos que vemos aquí en la fotografía, pero faltó Gerardo Fernández Noroña, ahí al lugar, Víctorio, en el cual yo sabía, yo sabía, yo lo voy a incluir aquí, aquí está allá abajo ahorita, lo voy a incluir en la terna, porque, ah no, falta ahí la, 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 que tiene el mote de la güera Velasco, Manuel Velasco, creo que se llama, es gobernador de Chiapas, Víctorio. Manuel. Manuel Velasco, mejor conocido como la güera Velasco, casado con una tal Anaí, un artista de Televisa, y pues, el presidente llamó ahora sí en ese lugar para que guardaran las composturas y se portaran a la altura, pero, pues tal parece de que no es tan eficaz porque hay desesperación dentro del grupo que quiere ser el relevo del presidente de la República, y Gerardo Fernández Noroña, con justa razón, tiene toda la razón, no es invitado, hubiera sido como un gesto, Víctor, como un gesto, nada más, hubiera sido invitado a ese lugar, y, pues Marcelo Ebrard sigue queriendo mandarnos su comunicado, que ahorita se lo vamos a presentar en un minuto más. Víctorio, porque el día de ayer lo suspendió, no sé si te acuerdes. Sí, cómo no, claro, ayer estuvimos esperando a que nos diera a conocer cuáles son las inconveniencias que él ve en los métodos que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a los aspirantes y después contendientes directos en el 2024. Naturalmente que tiene desconfianza porque ha visto como Morena ha venido estableciendo el mecanismo de selección de aspirantes y no del todo le ha gustado a Marcelo Ebrard, pero más que otra cosa, es lo que prefiere, es que sea un mecanismo, un método, mediante el cual él pueda sentir mayor seguridad de que él pueda quedar, Carlos. Mucho cuidado a quien invitan a esas encuestas, porque ya vimos que uno que fue invitado y ganó a Vitorio, pues resultó ser amigo de los Moreira, resultó ser amigo de Manolo Jiménez, de su familia, resultó ser amigo de todos ellos. Mira, ya está aquí en este momento Marcelo Ebrard, vamos a... Que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses, la separación entre los intereses y el espacio público y las decisiones públicas. Y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento. El día de mañana, digamos, aquella fue nuestra hora mejor, cuando México alcanzó su grandeza. El día de hoy, les digo, me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanas. Quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador, su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años. Y así seguiremos los años por venir. Diría, para concluir, sonrían compañeras, compañeros, todo va a estar bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Que viva! El día de hoy quiero presentarles algunas reflexiones sobre el proceso que habrá de iniciarse por parte de nuestro partido Morena. Bueno, Vitorio, pues ya escuchaste. Renuncia Marcelo Ebrard, no es el canciller más de este país para irse a la contienda electoral con todo. Acaba de renunciar Marcelo Ebrard en este momento. ¿Qué opinión le merece a usted que esté aquí en el chat? Vitorio, adelante. Pues, Carlos, era algo que ya se esperaba. Tanto lo había anunciado que, bueno, recordemos que inclusive se han despertado algunas inquietudes de parte de los medios de comunicación y de alguna gente del pueblo que habla de que no lo ven convencido como para llegar hasta las últimas consecuencias con Morena y por eso se hablaba ayer de ese posible mensaje críptico que mandaba a Movimiento Ciudadano para que le abrieran la puerta. Mucho se ha hablado también de que buscaría otro espacio donde aterrizar, donde pudiera sentir que va, repito, más seguro para lograrla. Y si alguien es realmente ambicioso de todos los que están contendiendo como corcholatas, Carlos, es Marcelo Ebrard. Y casi te puedo asegurar que va a llevar el consentimiento y no solo eso, sino hasta el apoyo de los gringos, Carlos, porque creo que ha entablado relaciones muy fuertes con algunos políticos gringos. Vitorio, me dejó impresionado Marcelo Ebrard por el buen trabajo que ha hecho en la Cancillería, Víctor. Creo que no era necesario renunciar a ese lugar, al menos de que se tenga un trabajo inmenso y que no tenga gente que le esté ayudando en este momento, que sea, como se dice, en delegar esas responsabilidades necesarias. Pues Marcelo Ebrard, ya lo escuchó usted, aquí en Conexión MX, en vivo, acaba de renunciar Marcelo Ebrard a la Cancillería en estos instantes. Se va con todo, Víctor. La ambición de ser presidente, ya lo acaba de anunciar él en este momento, es grande. Vamos a ver si el diputado Gerardo Fernández Noroña hace lo mismo, porque yo lo había anunciado él también, donde Marcelo en alguna ocasión había externado que había que renunciar para no valerse del cargo de esa manera, no refiriéndose a Noroña, se refería en general. Pues ya le ponen la muestra y el diputado Gerardo, me acuerdo que le dijo, pues poniendo la muestra, señor Canciller, porque ya quisiera yo para un domingo, el puesto que usted ejerce en ese lugar, un domingo por la mañana, decía el gran diputado federal, pues mira, ya nos salió con la sorpresa, Víctor. ¿Dejará a Claudio Cheman? ¿Pedirá licencia, Víctor? Digo, porque tiene un cargo muy grande ahí en la Ciudad de México en este momento, pues acaba de renunciar ahorita Marcelo Ebrard. ¿Hará lo mismo Adán Augusto? Porque Adán Augusto está en una pieza muy importante, al igual que la tenía aquí en estos momentos Marcelo Ebrard, Víctor, con las situaciones internacionales y las situaciones que aglutinan aquí en México todos los problemas políticos que se tienen, Víctor, pues Adán Augusto tiene mucha tarea que hacer. ¿Hará lo mismo? Pero fíjate, Carlos, que la responsabilidad de todos es muy fuerte dentro del gobierno de Morena, dentro del gobierno de Andrés Manuel. Todos tienen encargos verdaderamente importantes, Carlos, pero como vemos, Marcelo Ebrard les pone la muestra para que ninguno se esté apoyando de las autoridades federales, ninguno, es decir, busca que se separen de Andrés Manuel López Obrador, porque él ve perfectamente que hay una corcholata que mucho se apoya con Andrés, o dos muy cercanas a Andrés Manuel y se apoyan bastante en él. Entonces, él lo que busca es que la contienda o bien la competencia se dé alejados de la palestra del presidente de la República. No es nada tonto, Carlos. Él busca precisamente ampliar su espacio para poder contender con mayor seguridad. Bueno, para todos los que se van conectando, dice Hipólito Aventurero, que sigan echando de menos a Noroña, no aprendieron con lo sucedido en Coahuila. Retirar al diputado es muy riesgoso. Saludos a todos en el chat. No lo van a retirar. Pero sí con las actitudes que han tenido hasta el día de hoy, Víctor, pareciera que lo están provocando para que cometa un error y luego señalarlo, como lo hicieron con el contendiente en Coahuila por el PT, Víctor. Para luego ellos, ¿cómo te explicaré? Para luego ellos lavarse las manos y decir la culpa fue de aquel, no fue de nosotros. Así están, provoque y provoque a Gerardo Fernández Noroña de esa manera para que se equivoque. Y nos dice Max Flores, este gran capitán aviador, capitán Max Flores, dice, Carlos Federico, Noroña es elegido, es el único que puede vencer al PRIAN. Marcelo es muy conservador y para vencer al PRIAN necesitamos a Noroña. Perfecto, mi Max Flores, en mucha de lo que dices por ahí, te doy toda la razón. Carlos, el contraste, Isabel Campos, ¿qué nos dice? Yo no estoy de acuerdo que inviten a Noroña. Noroña tiene que ser jefe de la Ciudad de México, ella pone jefe delegacional y después gobernador para saber cómo gobierna, cómo se gobierna y no aspirar ahorita a lo más grande. Bueno, bueno, pero eso ya es de cada uno. Claro. Digo, en lo que respecta a mí, también me gustaría ver a Gerardo Fernández Noroña en la Ciudad de México, pero hay un gran pero. El diputado federal nos ha demostrado que es una gran... Es un gran político. Dentro del poder legislativo, Víctor. Sí. Tiene todo el derecho y tiene, creo que, el conocimiento de estar en ese lugar. Pero, pues la situación se está poniendo de este tamaño, como también si era una excelente presidenta, Claudia Chemba, Adán Augusto y muchos vemos a Marcelo Ebrard. Yo a Marcelo Ebrard lo veo un hombre muy inteligente, pero sí lo que me... Lo que acaban de decir aquí el gran capitán, sí tengo esa espinita que él coquetea mucho con el conservadurismo. Ese es el único aceitito, la única gota de agua que le cayó al aceite, Vitorio. Pero bueno, la voluntad y la democracia, todo se vale. Ojalá y que ya no ningoníen al diputado y que todos sean incluyentes. Porque si vamos a ser excluyentes, pues ¿qué anda haciendo ahí Ricardo Monreal? Si nos ha demostrado que de repente está con la transformación y hay momentos en que se hace para atrás, Vitorio. Pues aquí ve, para todos los que se van conectando, este es el momento en el cual anunciaba hace cinco minutos que se retira como canciller para ir a la contienda preelectoral hacia ser el escogido para hacer suceder al presidente el próximo año, Vitorio. Sí causó sorpresa. Esperabas que dijera esto porque él había dicho de la forma de encuestar para sacar al próximo. Eso era lo que... Esto nos lo había dicho hace como 15 días, a lo cual ya se había olvidado. Sí. Se hablaba de un mecanismo, Carlos, de una estrategia para llegar a la determinación de quiénes o de cómo ir avanzando para ir cerrando filas en términos de uno solo para que sustituya al presidente de la República. Sin embargo, hoy llega con la espada desenvainada y dice yo hasta aquí llego dentro del gobierno federal y estoy totalmente dispuesto a rifármela con todo, aún sin empleo, para llegar a la candidatura federal. Pero aquí hay otras cosas que tenemos que pensar. Tú lo acabas de decir, Fernández Noroña hace muchísima falta en la Cámara de Diputados, Carlos. Creo que es un buen... una contraparte muy fuerte de la oposición que siempre les está dando su medicina. En el caso de la Secretaría de Gobernación hay 500 mil asuntos que están tratando de atender al interior. La jefatura de gobierno tiene también muchísimos problemas que tiene que atender. Vamos a tener que ser pacientes, vamos a tener que ver qué es lo que va a determinar cada uno de ellos para tratar de asegurar su permanencia, su estancia como corcholatas, Carlos. Pues vamos a ver aquí a Mario Delgado que los invita a que se tranquilicen, pero al parecer no, vámonos adelantando a los hechos. Vamos a ver qué dice Mario Delgado porque él dice que se esperen al domingo, pero vamos a escucharlo. Hablé con la doctora Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Adán Augusto López, con Ricardo Monreal, también con Gerardo Fernández Noroña y con Manuel Velasco para empezar a tener una comunicación fluida y permanente para construir este proceso de decisión del candidato o candidata en unidad, con mucha fraternidad, con apego a los principios de nuestro movimiento. y les informé que el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo, había ya emitido una convocatoria el sábado, como lo marcan los estatutos, para tener una reunión de Consejo Nacional este domingo 11 de junio a las 5 de la tarde. Me parece que más allá del diálogo que podemos tener, debemos tomar las definiciones dentro de los órganos que establecen los estatutos de nuestro partido. Por eso, el próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Oye, pues apenas se va a lanzar la convocatoria, Víctor, no escuchaste, se me olvidó quitar el sonido por ahí para que escucharas, pero el domingo se va a lanzar la convocatoria, Víctor, este domingo, para llevar las normas con las cuales se va a llevar el proceso. Creo que se está adelantando por aquí Marcelo Ebrard, Víctorio, porque primero debe haber conocido las bases, bajo qué condiciones. Es que, Carlos, tenemos que entender que todavía ni siquiera se han dado a conocer cuáles van a ser los requisitos que apegados a los principios del partido tenga que tener cada aspirante. ¿Todos cumplirán con los requisitos? Yo espero que sí, porque la convocatoria que se está haciendo es precisamente para ponerse de acuerdo. Sin embargo, Carlos, se tienen que definir los tiempos y se tienen que definir hasta lugares donde tendrán que llevarse a cabo las reuniones de seguimiento del del comité o del sí, del comité de de control de 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 la Cámara de Diputados para que se esté dando este este avance Carlos con con todos nadie está en contra de ninguno todo mundo quiere que sea uno de ellos quien participe sí pero es necesario definir tiempos definir condiciones definir muchas situaciones que no se han hecho por eso nos extrañó tanto que se abriera el canciller Marcelo Ebrard tan a temprano tiempo bueno pero ya los tiempos se dieron el nerviosismo está creo que la cena del día de anoche con el presidente de la república no sirvió de mucho Vitorio lo puso nervioso Carlos se pusieron más nerviosos por ahí vamos a escuchar a Noroña que decía acerca de esa cena Vitorio y ahorita le vamos a poner también porque hace un momento participó en la cámara de senadores y le metió una rastrada a la López Rabadán al del pan este Germán no a otro a un panista no Germán se cree independiente vamos a escuchar a Noroña que decía aquí hace uno no este Triana de apellido Triana Vitor vamos a escuchar al 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 legislador que se van a decidir y que se van a decidir por una encuesta yo sería de la idea de que hubiera elección primaria pero no hay condiciones para eso no estoy poniendo ni una sola condición para participar no he pedido piso parejo no he presentado ninguna impugnación no he hecho ningún reclamo digo lo que pienso porque soy un hombre libre pero no he planteado ninguna condicionante así es que yo no estoy aquí haciendo público que hago una denuncia porque me están sacando el proceso porque eso no lo pueden hacer lo que estoy diciendo es que hay un trato que no es de compañeros ¿quién fue el que no lo invitó? AMLO o Mario Delgado bueno yo creo que esta reunión la organizó el compañero presidente yo creo Mario Delgado cuando hablé con él la tarde de ayer no me dijo que hubiera tal reunión sí me dijo que iba a reunirse con el compañero presidente y quedamos de que hoy estaría en comunicación para comentarme y platicar sentarnos a platicar cómo iban las cosas yo sé que la reunión no se programó ayer mismo una reunión que se programó con antelación y al cual yo no fui invitado no es la primera descortesía aquí en este mismo lugar comenté cuando se iba a inaugurar la refinería de Dos Bocas que me habían retirado la invitación aquí comenté cuando no es requisito que el compañero presidente te nombre para aspirar pero ya había reconocido que yo soy uno de los cinco es público este y hace un par de semanas o tres ya perdí la cuenta cuando hizo la lista inclusive desde los de los de la oposición no me nombró yo dije ese no es correcto pero ahora en esta reunión me parece todavía más delicado lo que yo digo es a pesar de eso voy a competir y tengo condiciones para ganarle se dificulta más sí yo no consideraba esta dificultad adicional pero la asumo no me duelo solo la comento porque tampoco quiero que piensen que me estoy haciendo loco y que no estoy viendo esta dificultad adicional pero como lo mismo como lo dijo el mismo compañero presidente por la mañana no va a haber dedazo no hay imposición él no va a decidir la candidatura tampoco puede decidir quien participa o no y yo voy a participar iba a estar en palacio nacional él había anunciado que ayer en la tarde iba a presentar una propuesta rumbo al proceso de selección dijo después que la cambiaría para el día de hoy y después salió la información cada vez más sólida de que iba a haber una cena que se llevó a cabo en el edificio de la librería por rua del centro histórico en la calle de Don Celes yo vivo muy cerca de ahí pero no voy a donde no me invitan yo creo que compañero presidente López Obrador al que respeto al que admiro al que seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura ya lo había dicho en este lugar no debe excluir a nadie la candidatura es de Morena PT y Verde es una candidatura del pueblo una candidatura del movimiento y él tiene derecho a reunirse con quien crea conveniente no seré yo quien discuta eso pero nuevamente la exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada me parece incorrecta me parece que no es un trato de compañeros no es un asunto de exclusión personal porque en las encuestas que ya me incluyen que son cada vez más me reconocen un indiscutible tercer lugar por encima inclusive de Adán Augusto y de Ricardo Monreal la que menos me reconoce es 8% hay algunas que me reconocen hasta 25% lo cual quiere decir que hay millones de mexicanas y mexicanos que están respaldando esta postura una postura de izquierda una postura que busca no solo continuar la cuarta transformación sino profundizar su camino y al excluirme está excluyendo a millones de mexicanos y de mexicanas está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento está asumiendo una posición sectaria que es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo y descalificación yo ya planteé de manera muy clara que no hay ninguna razón y cuando aquí hice una serie de cuestionamientos no obtuvieron ninguna respuesta tampoco la obtendrán en esta ocasión no tengo duda pero como dice el propio compañero presidente mi pecho no es bodega y no dejaré de señalar lo que considero un trato incorrecto injusto inadecuado entre compañeros del movimiento porque vuelvo a decir cómo se puede construir la unidad con exclusión cómo se puede erigir en garante de un método si se hace a un lado a uno de los aspirantes que por cierto no puede hacerlo porque yo voy a hacer un trato incorrecto e injusto dice Gerardo Fernández Noroña yo creo como gesto lo hubieran invitado eran 29 comensales Víctor un 30 mira si si como un gesto de cortesía yo estoy completamente de acuerdo Carlos contigo la cuestión es que de lo que él se queja es de que no lo tomen en cuenta pero no se nos olvide que es de él es de otro partido y quiero yo entender que el presidente de la república está invitando a las corcholatas que están directamente dentro del partido de Morena y no se nos olvide que si le da alguna preferencia a a Fernández Noroña van a ser cuatro los que se le van a tratar de echar encima al presidente en este caso estamos viendo a uno que es del partido del trabajo y que yo no tengo absolutamente nada en contra de él pero si trato de entender y comprender porque es la actitud del presidente sabiendo que Fernández Noroña ha sido congruente ha sido constante ha sido un defensor asiduo de la política que desarrolla el presidente yo creo que si por por educación digamos valdría la pena acercarlo un saludo para Max Pérez digo perdón Max Flores perdón dice el gran piloto aviador dice Carlos Federico aquí en Estados Unidos vivimos 30 millones de mexicanos todos estamos con Noroña capital Max Max Flores Noroña será presidente sería el peor error excluirlo es correcto no se debe de excluir a nadie ni menos con la aceptación que tiene el diputado ya tiene gente que está en contra de él y gente que está a favor de él pero todos todos los cinco que están ahí inscritos Víctor todos tienen adeptos y tienen también gente que no los quiere yo diría de que a pesar de ser de Morena Víctor fue invitado pero no pudo ir el gobernador de San Luis Potosí que proviene del partido verde el verde fue invitado estuvo ahí Cuauhtémoc Blanco Víctor que viene de otro partido también que en coalición con Morena llegó a ser gobernador pero viene de otro partido creo que viene del PES o del PES algo así un partido de aquel lado sabían las repercusiones que iba a dar todo esto Víctor sabían lo que iba a suceder Mario Delgado yo creo Mario Delgado aquí le faltó ser más político Víctor para no estar viviendo en este momento esta situación veo cosas detrás de todo esto que lo que buscan es que desinflar un poco al diputado que tenemos aquí en pantalla porque si ahorita el diputado estuviera como pavo real porque estuvo invitado en ese lugar y sus adeptos se verían un poco digo todo se vale en este rollo ya ven Marcelo Ebrard acaba de renunciar a la cancillería para todos los que se van conectando en este momento Marcelo Ebrard acaba de renunciar a la cancillería si usted se acaba de porque quiere ir con todo quiere remontar Marcelo Ebrard en casi todas las encuestas está en cuarto lugar Vitorio de repente pasa Noroña pero la mayoría está en tercer lugar el comunicado que nos iba a dar hace unos momentos el que iba a dar el día de ayer que le dijeron que lo pospusiera para el día de hoy Vitorio pues hoy dice Marcelo Ebrard renuncio a la cancillería y me voy con todo quiere remontar a Noroña quiere alcanzar a Daná no él es el segundo lugar Vitorio si efectivamente es Marcelo Ebrard y luego sigue Noroña Vitor efectivamente en las encuestas regularmente sale en esa tesitura yo te quería te quiero comentar Carlos que Marcelo Ebrard yo lo noté un poco desilusionado decepcionado algo sabe algo de algo se enteró como para tomar una determinación tan fuerte como la que tomó hoy al renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores pero bueno que no se le olvide a Mario Delgado que si victimiza a Fernández Noroña la gente regularmente busca que se haga justicia que que haya empatía es decir que se que se busque el mismo trato para todos ya ahorita hay muchísima gente a favor de Fernández Noroña solo por el hecho de que no lo toman en cuenta eso eso tiene que estar muy presente en la mente de de Mario Delgado porque se le puede torcer el palito Carlos